hola hola muy buenos días mi gente gracias por estar aquí darle play a este vídeo espero que hayan pasado un excelente día de madres y si oyen un ruidito por ahí es la guagua de los mantecados que son riquísimos está parada al frente en la calle hay virgen en el vídeo de hoy les muestro el reto de 5 dólares de un dólar y el del menudo que siempre se los comparto una vez al mes así que vamos a comenzar que por aquí tengo el sobre y voy a buscar en la libreta donde yo llevo el rastreo donde lo monitoreo ya tengo la libreta así que vamos a comenzar vamos a ver acomodar aquí y vamos a comenzar por los de un dólar comenzamos por aquí así que vamos a ver cuántos tenemos tenemos 1 2 3 4 5 6 7 serían 7 estrellitas que que vamos a estar colocando que vamos a estar colocando tenemos 1 por aquí 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 todavía está la guagua ahí si oyen el ruido 6 6 6 7 7 7 7 7 estrellitas 7 estrellitas por aquí y entonces vamos con los 5 dólares y en el de 5 dólares vamos a estar rellenando 1 2 3 cada búho son equivale cada búho equivale a 5 dólares así que tengo 3 vamos a poner 3 búhos este vídeo cortito este vídeo cortito este me salte como ven me salte el lugar pero está bien no no hay problema con eso en la próxima ocasión pues relleno esos ok entonces continuamos con la voy a ver voy a echarlo en los envases aquí estos son los de 5 dólares siempre les digo que si no tienen donde depositar el dinero ahora mismo les muestro que este son de toallitas desinfectante que pueden utilizar lo que tengan a la mano los de un dólar van aquí vamos a echarlo por aquí vamos a echarlo por aquí y entonces me quedan los el menudo así que déjame poner la libreta aquí el menudo yo lo tengo aquí en este otro envase y vamos y vamos a estar si ustedes ven aquí este dinero aquí yo tengo fue que yo cambié para cuando fui al laundry necesitaba este pesetas y las cambié de ahí por eso es que ven y no los quise sacar porque eran parte de pues del menudo y miren todos los que tengo wow vamos a echarlo por aquí decirte que si llegaste hasta el final de este vídeo y no te has suscrito te invito a suscribirte a que me regales un like y no te pierdas estos nuevos vídeos que voy a estar subiendo y a los que ya están suscritos muchas gracias a todos por su apoyo cada comentario que me dejan significa mucho para mí así que nada les quiero dar las gracias a todos y será hasta el próximo vídeo bye